Nosotros empezamos la campaña 2020-2021, sobre todo con el inicio de estos calores, y lo que estamos haciendo en general es todos servicios que vienen aparejados con el calor, cucarachas, moscas, hormigas, y estamos empezando también con el tema de control de mosquitos en general en domicilios, comunas, municipios. Bueno, cabe destacar que la importancia de llamar siempre a quien entienda de estas cuestiones tiene que ver con justamente no utilizar aquellos productos que puedan hacernos daños a nosotros para por ahí querer matar algún que otro insecto en nuestras casas. Exactamente, esa es la importancia, bueno, siempre destacarlo, nosotros dos, yo y mi marido, que somos los que estamos al frente de la empresa, los dos tenemos formación universitaria en la materia, eso es importante porque nos da las herramientas técnicas, y sobre todo, no solamente atacar la plaga, sino cuidar a las personas, que es lo más importante para nosotros. Sí, eliminar alimañas que a la gente, obviamente uno por un tema de salud, y molestias, y alergias, y demás, controlarla, pero siempre teniendo los recaudos de utilizar productos aprobados por ANMAT. Este 2020 fue un año atípico, durante el transcurso del año, ¿qué es por lo que más tuvieron que trabajar? ¿Cuál es el insecto o la plaga que más demandó su accionar en el transcurso del año? ¿Y cuál es aquella plaga que comienza su temporada ahora? Sí, durante el 2020 fue menos, digamos, el trabajo con plagas, pero sí estuvimos trabajando mucho en desinfecciones institucionales, en empresas y demás, por tratamientos por COVID-19, eso fue el fuerte, digamos, de nosotros, cada vez que se presentaba un caso en una institución, o en un domicilio, o demás, lo que hacíamos era ir y realizar desinfecciones espaciales, con equipos específicos para esa materia, donde se desinfecta absolutamente todo, y bueno, y después las plagas que empezamos a trabajar ahora son principalmente, bueno, mosquitos, se está viendo mucho tema de hormigas en domicilio, pulgas, bueno, y todo lo que es moscas y demás de las industrias. ¿Siempre se llega a la utilización de algún producto químico? Porque recuerdo que muchas veces con algunas acciones, tapar rejillas, lo has comentado en otras entrevistas, se llega a un mismo resultado sin tener que justamente tirar algún producto nocivo. Exactamente, nosotros hacemos manejo integrado de plagas, que eso significa que primero vamos a agotar todas las instancias físicas donde nosotros asesoramos a la persona, como vos bien comentás, el uso de rejillas, cerramientos, tapar agujeros y demás, y como última instancia la aplicación de un insecticida para contener, digamos, ese ingreso de la plaga a nuestro hogar, industria o demás. Pero siempre se trabaja primero en todas las acciones que podamos tener para evitar el uso de insecticidas. La última, bueno, tal vez lo que más preocupa ahora, como mencionaste anteriormente, es el dengue. Este mosquito que transmite esta enfermedad, ¿qué consejos podría brindar a toda la población para prevenir la proliferación de este mosquito? Exactamente, bueno, con el tema del dengue, el 2020 fue el récord de casos a nivel, digamos, país desde 1940 y pico. Bueno, hubo un estallido, digamos, con la población de Aedes y bueno, las recomendaciones, siempre el tema de la eliminación de inútiles, que sería todo lo que comúnmente se llama descacharrado, eliminar las fuentes de agua, que es donde se desarrolla la larva, el huevo del insecto, y después algunas cuestiones que nosotros puntualmente como empresa lo recomendamos y que también tenemos a la venta de insumos, es todo el tema de uso de citronelas, de antorchas, para poder contener y poder estar afuera usando un producto que no es tóxico, como es el aceite, por ejemplo, de citronela, para poder estar afuera, el uso de repelentes y demás. Eso es algo nuevo que incorporamos a partir de esta temporada. Bueno, Valeria, para quienes se quieran contactar con JMD, ¿querés brindar algún dato de contacto, redes sociales o aquellos lugares donde la gente pueda encontrarlos y requerir sus servicios? Sí, en Facebook estamos como JMD Plagas, si no nos encuentran en el domicilio, que es Avedra 2243 de San Carlos Centro, y el número de teléfono de contacto 0342-1555-19428.